Bueno, muy bien. Ustedes saben que el tema de la paternidad de Sandro sigue su curso legal y por eso tenemos en el móvil a la doctora Sandra Almeida con Pablito Costas. Hola, Pablo, buenas tardes, doctora. Susana, buenas tardes. Sí, vinimos a la casa acá de la doctora. Más que nada en los últimos días que se había hecho conocido o que habló Olga Garaventa durante el show de Cristian Castro en homenaje a Sandro, por supuesto. Estamos con la doctora para ver las novedades de la causa. Te escucha, Susana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va a todos? Hola, Sandra, querida. Escuchame, estamos viendo ese maravilloso parque que tenés detrás, así que la próxima vez hacemos el programa desde ahí, mi amor. Yo ya se los ofrecí, querida, así que pueden venir cuando quieran. Tengo una sorpresa para vos. ¿Para mí? A ver. Sí, para todos ustedes. Mirá quién tengo al lado. A ver, está Sandra Bordas. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás, corazón? No sabías que ibas a estar en el móvil. Me sorprendió a todos. Me agarraron justito. Vine a traerle unos papeles a la abogada y nada, como estoy próxima a operarme, no estoy saliendo mucho. Así que vine a traer eso y me dijeron, dale, quédate, quédate. Y bueno, nada, aproveché, aprovecho para saludarlos a todos. Gracias, mi amor. ¿Qué problemita de salud? El hombro, tengo roto el hombro. El manguito rotador. Me operan en estos días. El manguito rotador, el famoso... Sí. ¡Ay! Dicen que duele, pero te operan y quedás divina. Sí, buena recuperación y ya está. ¿Sabés qué pasó? La quise peinar y no me dejó. ¡Ah, claro! Una lucha descarnada con el peine y... Es que tenés una abogada muy rockera, te diría. Buena, pero rockera. ¡Ay, amor! ¡Vamos! ¡Basta el hueso! ¡Basta el hueso! Eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno, aparte de esta maravillosa sorpresa, que te aclaro, abro un pequeño paréntesis, Sandra Junior, te queda muy lindo el corte de cabello, te queda... Está muy bonito. Te favorece mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Quería saber si hay alguna novedad y alguna sorpresa legal, doctora. Sí, sí, eso te lo va a contar todo Sandrita. A ver... ¡Sandrita con Sandra, doctora! Sí, Susana, mirá, el tema es el siguiente. La sorpresa que tenemos es que, vos te acordás que el INCUCAI respondió a la Cámara Civil y Comercial que no tenía nada. Entonces la Cámara envió a secuestrar la documentación. Y sorprendentemente, Roberto Sánchez, conocido por Sandro, no se le hizo el estudio de histocompatibilidad. Entonces... Y entonces... O sea que de esta forma trabaja el INCUCAI, acá lo dice el oficial de justicia, la directora, la doctora Liliana Vicignano, le informa, directora científica y técnica, que no hay estudio de histocompatibilidad efectuado, dado que no era necesario para estar en lista de espera. Ahora... Esto es una burla. Sabemos que se necesita el estudio de histocompatibilidad, es obligatorio. Obvio, claro. Bueno, esto es el INCUCAI. Y lo que encontramos también es que yo no digo, tengo la documentación que lo avala, porque esto es documento público, que Roberto Sánchez habría estado en lista de espera el día 3 de enero de 2010. Recordemos que Roberto falleció el 4 de enero de 2010. Sí, claro. Vale decir que estuvo en lista de espera un día antes a su muerte. ¿Pero cómo es eso? Bueno, y también hay dos listas de espera, tenés. Una en el 2008 y la otra en el 2010. Entonces, la verdad que no se entiende. Esto la verdad que es una vergüenza. Sí, es una desproligidad bastante importante. Pero, Sandra, yo quiero saber a qué querés llegar con esto. ¿Aprobar qué? Te explico. Como nosotros pedimos una nueva prueba y contraprueba, lo que solicitamos, no tenemos el verdadero perfil genético de Roberto Sánchez. No existe. ¿Por qué? Porque nosotros con el estudio de histocompatibilidad, que es obligatorio en el INCUCAI, podríamos demostrar la relación paterno-filiar y evitar de esta forma una nueva exhumación. Claro. Pero no hay, hay una reticencia por parte de los organismos en colaborar. Esto es toda documentación que realmente es falsa. Vos recordá que este año se echó al director de CUCAIBA. Bueno, aquí figura CUCAIBA como órgano fiscalizador y evidentemente en el mes de marzo de 2010 controló el trasplante de Roberto, de Sandro. Sí. Pero había sido trasplantado el 20 de noviembre de 2009. Esto es una burla porque hay un montón de gente. ¿Te imaginas si esto hicieron con Roberto Sánchez? ¿Qué pueden hacer con las personas que están esperando un órgano? Y de las cuales depende su vida. Es muy grave. Si me perdonás, Sandra, perdoname, nosotros tenemos acá en rutina que poner al aire unas declaraciones de Olga Garaventa con respecto a este tema. Señor director, por favor. Dale, por favor. Se hicieron los estudios de compatibilidad, doctor. Todos los pacientes que ingresan en listas de espera tienen hecho sus estudios de compatibilidad. Y los receptores, eso con respecto a los receptores. Y con respecto a los donantes, cuando se convierten en donantes, también se les hace la extracción de sangre para hacerle todos los elementos de diagnóstico. Están perdiendo sangre. Nunca utilizó su fama, el peso que podía tener, como para decir, me pongo primero en la lista de las donaciones de los órganos. No, por eso. Jamás él compró los órganos porque eso lo dejo en claro que he escuchado una versión. Ah, no me diga. Hasta eso. Hasta, entonces no. No, él siempre se puso, me puso, yo soy Roberto Sánchez con número de documentos. Sandro es un personaje que hace tiempo que está guardado en el placar. Yo me pongo al final porque es el lugar que me corresponde. Los médicos, o sea, por favor, te pedimos, por favor. No, porque si él sí hubiese hecho el trasplante antes, capaz que hubiese tenido más expectativa de vida. Yo tenía más expectativa, pero... No quiso. No quiso. Yo, por favor, no, no, no. Acá hay gente tan grave como yo. Yo no tengo un peso, tengo una loza en mi ángel. Claro, claro. Yo siempre digo, entonces, porque él me pasó una gran responsabilidad, porque obviamente al donar o al trasladarme, declararme... Nombrar la heredera, sí. De todos sus bienes. Es una gran responsabilidad, esto no es una pavada. No. Me quedé totalmente sorprendida. Pero se ve que él ya pensaba que probablemente su enfermedad evolucionara para mal, ¿no? De alguna manera la quería proteger. Sabía porque él tenía un sistema muy, muy grave. Sí, claro. Era un sistema irrevertible. Bueno, muy bien. Eso es declaraciones, primero, de un médico interviniente y después de unos audios con la colega Catalina Drugi. Tenías... Bueno... Sí, decime, te escucho. Sí. Quería decirte que primero quiero ratificar todo lo que he dicho en tu programa, en todos sus términos y también en otros medios masivos de comunicación. Yo siempre me hago cargo de lo que digo. Primero, quería decirte que cuando yo hice referencia en un programa tuyo, la señora Garaventa, con respecto a su estructura de pensamiento, me refería justamente a esto que pasaron. La señora, en ese audio, está manifestando que lo instigaban a Roberto a cometer delito, ¿sí? A que él traficara sus influencias para conseguir una prioridad en el trasplante. Y en un momento, también dice la señora, nombra a los médicos, al doctor Macei, que transpiraban porque su resultado no iba a ser óptimo. Yo me imagino las personas que están del otro lado esperando un corazón o un pulmón, que depende de su vida, donde piensan, estoy muerto porque no tengo un mango, no conozco a nadie, entonces mi resultado a mi trasplante no va a ser óptimo. Eso es tráfico de influencias, instigación a cometer delito. Acá, un fiscal debe investigar de oficio, porque yo me pregunto, con estas irregularidades del INCUCAI, que no tiene nada de Sandro, y lo que tiene es totalmente irregular. ¿Se quebró la voluntad de Sandro y se utilizaron las influencias para realizar un trasplante? Esto es nefasto. Ahí, el doctor, director, sí. ¿Iniciás una causa con todo esto, Sandra? Para después preguntarte cómo lo relacionás con el tema de Sandra Junio, ¿no? Primero, vas a hacer una demanda con todas estas pruebas que vos encontraste y tenés uno. Rinaldi, ¿cómo te va? Tengo que ser Rinaldi porque no tenemos la televisión acá. Sí, Reina, dale. Bueno, mira, yo hice la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estoy solicitando una comisión vedora para el nuevo estudio, porque no tengo confianza, menos en el Cuerpo Pericial La Plata. También una denuncia contra el apelito oficial del Cuerpo Pericial La Plata. ¿Por qué? De todos. Porque en el momento que Sandra quiere excluir su apellido, ya el apelito oficial se lo impide diciendo que como no estaba viva la madre y no tenía muestra materna, a foja 157 del expediente, era imposible excluir el apellido. Eso, ella comenzó la demanda en el 2006, en el 2013 recién esta Cámara le autorizó excluir el apellido, con la Fundación Favaloro. Hizo varios resultados y demostró que Sandra no es hija de Carlos Borda, el 99,9%. Bueno, ahí se le dio la oportunidad y por la filiación. Interviene la misma perito que le había impedido poder excluir su apellido. Con lo cual nunca íbamos a tener un resultado favorable, porque ella sigue diciendo que es hija de Borda. Ella no es parte del expediente. Ella es un apellido que debe ser imparcial, pero ha cometido falso testimonio, y eso es lo que se debe investigar, porque ha actuado con dolo. Porque ningún perito puede decir, y ninguna persona específica del tema, puede decirle a un juez, asesorarlo y decirle que Sandra no tiene derecho a la identidad. Esto es lo que es grave. Y también te quería aclarar que acá, en el expediente, porque se habla mucho de que hay 80 ADNs, no sé la verdad de dónde lo sacaron, es todo un mito. Acá hay dos ADNs, en realidad uno y medio. Uno es el que hizo la Fundación Favaloro y que le permitió a Sandra excluir el apellido Borda. Por eso ella es Sandra Edith Jr. Y el otro, que es la mitad, porque el apellido no hizo lo que tenía que hacer, es el que se hizo con la exhumación, que es lo que estamos cuestionando. ¿Por qué? Porque el apellido... Sí. A ver, Dani. A ver, doctora, a ver, concretamente, a mí me interesa ver bien qué es lo que piensa usted, cuál es la deducción que sale de este hecho. Porque queda claro, por las pruebas que usted aporta, que hubo irregularidades en el INCUCAI. Ahora, ¿qué es lo que pasó, según suponen ustedes? ¿Se realizó mal el trasplante? Bueno, yo supongo... Perdón, ¿hubo un delito ahí? ¿O ahora se ocultan los datos para entorpecer esta otra causa? No, yo creo que son... Se creen impunes. Entonces, yo creo que el trasplante o no se realizó, o si se realizó, el donante era incompatible. No, broma. No queda otra. Dos más dos son cuatro. Sí. A ver, doctora. El INCUCAI no me puede decir a mí que no tiene los estudios que tiene que tener. Doctora, haremos en Castellano. A mí nadie me puede decir que Roberto está bandolita de espera. Doctora, a ver, se dice que compró el órgano para asaltear gente. Vamos a hablar en castellano. ¿Eso? Digo, si Sandro, si pasa eso, y es verdad, es un delito. ¿Cómo comprueba usted que Olga Garaventa es cómplice? Porque está hablando de eso. Perdón, yo no digo que compró el órgano. Pero supongamos... Yo lo que estoy diciendo, lo dice la señora Garaventa en sus dichos. Ella dice que se traficaban las influencias con los médicos. Ella los nombra. Yo si ella no me hace ver eso, no me doy cuenta. Gracias a las declaraciones de Garaventa, ¿puedo descubrir esto? Sí. ¿Qué pasó? La perito extrae parte del miocardio. Sí. No lo analiza cuando hay un informe escrito por el juzgado donde dice por qué se extrajo el corazón, porque iba a hacer una muestra comparativa con los demás órganos. Cuando le pregunto por qué no analizó el miocardio, responde cualquier estupidez y dice que no se analizó porque hicieron un acuerdo verbal con las partes. Eso no existe en la justicia, eso es falso. Entonces yo me pregunto, ¿alguien llamó al aperito y le dijo, chiquita, no analices el corazón? Imposible. Porque si no, no se explica. Y esto se relaciona con el INCUCAI. Sandra, Sandra... Porque ustedes... Perdón, sí. No, la pregunta es... Alto. El fin de esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver, sobre todo, con lo que tiene la persona que tenés al lado, que es la hija, supuestamente de Sandro, ¿en qué lo estaría ayudando? ¿O es en contra de Olga? Te explico. No, no es en contra de Olga. Yo no tengo nada con la señora Olga Garaventa y tampoco me importa. El tema es el siguiente. Yo te voy a explicar. Yo cuando tomo una causa, ¿sí? Si para mí, dentro de esa causa surgen otros delitos, yo no hago la vista gorda, ¿entendés? Porque así es fácil, todos nos lo damos las manos. Yo encuentro... Yo iba por el estudio de histocompatibilidad. Porque para mí me evita una nueva exhumación. Pero, ¿qué pasa? Cuando voy a buscar el estudio de histocompatibilidad, no lo hicieron. Entonces, yo me pregunto, ¿qué le trasplantaron a Sandro si no tenía estudio de histocompatibilidad? Perfecto, ahí está bien. A ver, ¿no hace falta ser científica para darme cuenta? Claro. Listo, listo, perfecto. Pero, ¿con quién lo compararon? Con nadie, claro, no hay nada hecho. Listo, está bien. Gracias. Bueno... Otro temita, si me permitís, Susana, breve. Acá el doctor Frasquet presentó un escrito ante la Cámara pidiendo que yo se me intimara a no hablar con los medios masivos de comunicación con respecto a esta causa. ¿Qué censura, qué? A mantener estricta confidencialidad bajo el percibimiento de imponerme sanciones correctivas. ¡Uy! ¿Sí? Acá está. Al respecto, quiero decir que este es un vocabulario castrense. Ah. Porque, ¿qué me van a poner? ¿Challan la cola o 10 días de arresto? Claro. Yo no me atrevería jamás a cerrarle la boca a un colega, y menos en una causa donde está comprometido el orden público. Desde ya le digo que yo voy a hablar todas las veces que se me dé la gana con los medios. Y voy a hacer conocer todo lo que sucede en esta causa, que es muy, muy irregular, nefasto. Te quieren censurar y no lo vamos a permitir. Eh, Sandrita Junior, todas estas cosas que dice tu abogada, ¿te asusta? ¿Te preocupa? ¿Te... ¿Qué sensación sentís? Porque parece que hay mucho mal olor. Es, eh, cada vez que veo, cada vez que veo en el celular un llamado de ella se me eriza la piel. Yo creo que Stephen King no hubiera imaginado jamás una, una película de terror más macabra que esta. Sí. Eh, todo, todo tiene que ver con todo. Yo sé que parece que se desvirtúa el tema de mi identidad, pero lamentablemente trae cola a todo. Eh, o sea, ocultar mi identidad, lamentablemente, lo único que hizo fue también ocultar otras cosas. Hay un Dios que todo lo ve. Claro. Yo, yo la verdad que estoy, yo cada día más desolada, cada día más destrozada porque a mí el, el, el sentimiento primario era tan sencillo. Era estar con él, era, 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 era cuidarlo, era mimarlo. Y todo esto que salió a la luz, la verdad que es, es, es maléfico porque no tiene nada que ver con lo que yo imaginé alguna vez. Nunca, nunca, nunca me imaginé que hubiera habido tanta, tanta maldad, tanta avaricia. Se habló tanto del dinero, tanto del dinero. Y te soy sincera, eh, Susana, si en este caso no hubiera habido un solo centavo, hubiera sido todo mucho más simple y más sencillo y mucho más claro también, ¿no? Claro, claro. La verdad que es terrible, el dinero, el dinero ensució y estamos hablando de delitos gravísimos, gravísimos, que nada tienen que ver con la paternidad de un ídolo, que la verdad que pasa casi a segundo plano, es casi un pecado ínfimo que el ídolo haya tenido un hijo. Mi papá, nada, pobrecito, estuvo en manos de personas macabras, realmente. Yo tengo, yo tengo en mi celular mensajes de voz de gente de esa generación al cual Sandro, tu padre, una noche, comiendo, charlando, no en estado ebrio en absoluto, dijo, yo tengo una hija mujer. Claro, lo tengo en mi celular y, bueno, la persona que me lo pasó, que es de esa clase de gente que tienen los códigos de antes, me lo pasó un día al aire, pero creo que a veces los códigos que se tienen, hay que dejarlos un poquito de costado por el beneficio para vos, solamente para que tengas en tu DNI el apellido que te corresponde. Pero, me parece... Obviamente, va a ser una, ese día va a ser increíble, va a ser el final de una lucha descarnada, pero la verdad, el daño que generaron en mí es irreparable, no tienen perdón, no tienen perdón. Y lo que yo soñé, que quedó trunco, es algo que me va a perseguir toda la vida, es que ese dolor me va a acompañar toda la vida, realmente. Sandra, te quiero hacer una pregunta. Sandra, no sé si has escuchado las últimas declaraciones de Olga, que incluso Pablo acá le preguntó sobre las imputaciones que hacía tu abogada. ¿Escuchaste su respuesta? ¿Te diste cuenta que hubo como un cambio de actitud en algo o no? Sí, dice que no me conoce. Hola, hola, soy Sandra Junior. Que nunca te vio. Nos vimos un par de veces, que agachás la mirada. Sí, no, no me mira, no, la realidad es que no me vio porque nunca me mira. Siempre hace así. Hay que mirar a los ojos a la gente. ¿Y qué te pasó a vos, Sandra, estos días cuando se hizo este homenaje tan lindo que le hizo Cristian Castro a Roberto Sánchez, a Sandro? Y estaban todos, estaba Olga también ahí. ¿Qué sentiste vos? Lástima que no me invitaron, che. Pero bueno, nada, no, a mí me parece bárbaro. A mí me encanta que se lo homenaje, me encanta que se lo recuerde. Me gusta, de hecho, lo que hace el muchacho porque Cristian es un artista increíble, tiene una voz preciosa y me gusta que no lo imita. Y me gusta lo que hace, sí, sí, me encantó, me encantó. Quiero hacerle una pregunta a la doctora que ahora recordé, doctora Almeida, el tema del casamiento, que habían fojas, el casamiento por civil de Roberto, que usted también trajo aquí, que era bastante de dudosa creencia, el tema de que no era correlativa la foja. ¿En qué quedó todo eso también? Bueno, ahí parecería que están investigando el fiscal del juzgado federal número 2, creo que es, doctor Mola, se declaró incompetente, me faltaba ver lo que decidió el juez. Bueno, en Lomas también, ¿no? Todo sucede en Lomas. Yo, mirá, quería decirte algo con respecto a eso. Hay una ley, porque no que acá todo el mundo hace lo que se le da la gana, hay una ley con respecto a cómo deben ser los libros del registro civil. Los libros deben estar foliados, son correlativos, son pre-impresos, impresos, pre-impresos. No existe el folio 200. Yo pedí en Datea el acta de matrimonio de Sandro, y es lo que voy a juntar ahora nuevamente, y Datea me da el acta, pero sin las firmas, porque las firmas parecería que están en otro libro, no sé dónde están, porque no puede estar nunca en el 200, porque las actas son pre-impresas y correlativas, lo dice la ley de la provincia de Buenos Aires en cuanto a los libros del registro civil. Doctora... Entonces todo es así. Pero quería mostrarte algo más. No, no, no puedo, doctora querida. Vamos a hacer una... ¡Ay, se me te fue! Ah, no, ahí está. ¿Sabés qué pasa, Sandrita querida? Yo tengo que seguir con la rutina del programa. Y te puedo comprometer a que vengas el sábado que viene, o el domingo, el día que puedas, acá en el estudio. No te aseguro el sábado que viene, porque estoy con un esguince y estoy bastante complicadita para caminar. Me puse la bota nada más. Pero... ¿Y el domingo? No sé si, no, el otro. No, pero es un tema de salud, de caminar, ¿viste? Claro, claro. Bueno, pero igualmente... Pero si puedo, yo arreglo con tu producción, quedate tranquila. Pero hay muchas cosas más y irregularidades. No son las únicas. Lo que sí, quédense tranquilos, que yo toda la información que tenga la voy a volcar a la prensa. Nadie me va a hacer cenar el libre ejercicio de mi profesión. Y que la que empezó con este tema, digamos, los que empezaron con este tema del INCUCAI a cuestionar el trasplante, fueron los propios medios masivos de comunicación. Lástima que no la siguieron, porque hubiesen descubierto todo lo que yo descubrí. Lo que hicieron ustedes como medio masivo de comunicación, me sirvió a mí para descubrir todas estas cosas. Bien. Bueno, afortunadamente en el periodismo siempre ayudamos y bastante. Doctora Almeida, Sandrita Junior, un beso enorme a las dos. Hasta muy pronto, espero verlas, ¿eh? Hasta. Susana, muchas gracias. Gracias por el cariño y te prometo que en cuanto esté bien, te voy a visitar. Un beso a los juniors que siguen haciendo cosas buenas por la gente. Gracias, suerte con el manguito rotador. Un besito, chau, chau. Un beso, Sandra. Gracias, Susana. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias, CJ. Gracias.